Bueno, mira, este es un reto. Dicen que supuestamente solo las mujeres lo pueden hacer. Yo no creo, yo no creo eso posible, porque yo sé que todos podemos hacer. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es una manito aquí, ¿verdad? La otra aquí y te acuestas. ¿Ya? Acuéstate. ¡Van! 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 ¡Todo me acuesto! ¡Es así, no es! Mira, fue el primero uno. ¡Pero lo apoyo! ¡Pero lo veniste, que lo apoyara! Y ahora y lo del otro igual. Eso, ya está. Ahora sí. Ahora sí viene la parte difícil del reto. ¡Van! ¡Ah! Mira, tú vas a poner, con una mano te vas a quedar aquí. Hay que explicarle en agua, con manzanita. Aquí. Y la otra te la pasas para atrás. Después, mírame a mí, mírame a mí primero. Después te pasas la otra y te levantas. ¿Ya? Ese es todo el reto. Ahora, vuélvelo a hacer. ¡Ya va! ¡Ya va, Manuel! ¡Parte! ¡Parte! Vamos a volverlo a hacer los dos juntos. Yo lo voy a hacer primero y después lo haces tú, ¿ya? Vía. Primero una manito, después la otra, pongo aquí atrás, pongo esta y me levanto. ¿Ya? Ahora tú. Una mano aquí. Una mano, otra mano. Eso. Una atrás y la otra atrás y te levantas. ¡No puedes, Manuel! ¡Claro que sí puedes, Manuel! ¡No le levantas! ¡Sí! ¡Sí puedes, Manuel! ¡Sí puedes!